a cargo del Departamento de Fútbol Femenino. Hablamos de Daniel Ronnie Peña, a quien lo saludamos. Bueno, escuchaste a todos que estamos presentes aquí en la mesa. ¿Cómo te va, Ronnie? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va, muchachos? Buenas tardes para todos. Bueno, felicitaciones antes que nada, ¿no? En lo que es tu gestión, el primer título. En mi gestión, el primer título, así es. Gracias a Dios, mi primer título y no el último, creo. Bueno, ¿cómo lo han vivido? Se laburó mucho para ir buscando primero lo que es la recuperación institucional que está en vías de logro o ya se comienza a visorar con lo que son, en este caso, los triunfos deportivos. Bueno, la normalización institucional, yo dije que los triunfos deportivos empezaban a darse a partir de una normalización institucional o por lo menos de ir buscándole un poquito la sincronización de eso, tanto lo institucional como lo deportivo. creo que este título coronó algo que ya está prácticamente en lo institucional en orden. Desde usted, de lo económico, si se le quiere llamar, los papeles están en día para poder ya ir a elecciones. Puede estar por entregar el último valante, el contador, y mediante veré cómo hacemos el llamado a elecciones. Y nada, creo que estamos bien, estamos más que bien. Bien, se logran dos cosas, el título, que de acuerdo a lo que se está manejando en cuanto desde el inicio de la Copa de Campeones, prácticamente desde el inicio de la Copa de Campeones, de lo que se establece como tal y desde que aparecen las ligas organizando y después a través de lo que es la federación, en este caso dentro de la formalidad sería el primer equipo que pertenece a la Liga Capitalina que se queda con lo que es este torneo. Difícil, ¿no? Difícil porque prácticamente no... Si uno comienza a observar todos los kilómetros recorridos, no le envidia nada lo que es el torneo que les ha dado esta chance nuevamente de que Unión se meta en la consideración, empezando por el nivel regional, pero de lo que es un torneo, en este caso organizado por el Consejo Federal. Sí, mirá, te digo que nosotros desde los recorridos lo vivíamos como si fuéramos, no sé, desde lo institucional, agradecer por la invitación a formar parte de este campeonato, siempre lo dije. Y en cuanto a lo deportivo, mirá, no fue un campeonato fácil, ¿eh? No fue un campeonato fácil, los rivales siempre fueron duros y bueno, como te dije, se coronó un trabajo de dos años buscando siempre este objetivo, participar o comenzar a participar en un campeonato federal y creo que, bueno, que finalmente se brindó y se dio la posibilidad para que lo pudiéramos hacer. Desde lo deportivo te puedo asegurar que no fue nada fácil, ¿eh? Todos los equipos fueron difíciles, siempre fueron a jugar al fútbol, se jugó al fútbol, se metió, se dio como... Nada que envidiarle, digamos, dentro de lo deportivo a cualquier otro campeonato, ¿no? Bueno, siempre se hablaba de que los méritos deportivos o que, en este caso, los títulos que se podían llegar a conseguir, debía convocarse a gente que tuviera experiencia. No en este caso en la Copa de Campeones, porque prácticamente el técnico que ha tenido Unión lo ha jugado como jugador y ha tenido la chance hasta de ganarlo como técnico y ahora vuelve a repetir, pero siempre se subestimaba de lo que podía llegar a ser y algo que estás marcando vos, la competencia con los clubes de las ligas departamentales. Y esto ha quedado a la vista que no ha sido tan fácil. Pero había que traer a alguien que se hiciera cargo y sin duda de lo que significa Unión. ¿Te lo pusieron en duda alguna vez a lo que fue tu elección de que Gastón Solera se hiciera cargo de lo que fue este proyecto que ya comienza también a obtener resultados? Sí, te miento si te digo que no. Fue de público conocimiento. Fue de público conocimiento cuando yo asumo la responsabilidad de contratar a Gastón y él asume el compromiso de estar con Unión. Bueno, hubo algunas partes dentro de mi comisión directiva que no estuvieron de acuerdo. Fue de público conocimiento que me prefiero no andar en eso, pero sí, sí fue cuestionado y bueno, se decidió continuar con este proceso, con este proyecto y creo que que ha dado la satisfacción necesaria a todos los linchadores. Lonnie, ¿cómo te va? Felicitaciones, Jesús, te habla. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Jesús? Ah, sos vos ahora, porque tenés un doble ahí adentro, por la voz. Luna, dice que... Ah, Luna, no, no, no. Mirá, te lo voy a hacer claro. Confúndame, no ofenda. No, 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 no hay ningún problema. Lonnie, vos me decís, este es un proceso, es un proyecto, está encabezado técnicamente por Gastón Solera. Queda mucho para jugar el torneo regional. Lo que pase de aquí en más en el torneo local, no tiene condiciones para que Solera encabece y siga encabezando este camino ya de preparación, diría yo, en pos del torneo regional, o no? Yo creo que Gastón tiene merecido, con lo hecho, el año pasado que llegamos ahí a las puertas del logro, con esto que se ha conseguido con este campeonato y con el proceso que se está llevando en la institución, sin duda alguna, que lo banqué antes y lo voy a bancar ahora. Y es más, vamos a salir campeones de la Copa del Campeonato Local también. Bueno, me respondiste bien, me respondiste porque hay muy pocas veces que un equipo que está detrás, como muchos, de un proceso... No lo van a condicionar los resultados. Claro. A eso lo que... O sea, muy pocas veces se da de que con las primeras fechas ya tiene el objetivo logrado, y ustedes han logrado el objetivo que, entre otras cosas, obviamente, te da el torneo, o el hecho de ganarlo, que es el torneo regional amateur. Y hoy, como yo dije los otros días, Unión va a tener la gran chance de utilizar el fútbol local, en el buen sentido de la palabra, como preparación para el torneo regional. Como lo vino haciendo el año pasado, y jugando como jugó, y saliendo invicto, como salió y demás. Pero, bueno, por ahí decía, los resultados son resultados, y de pronto Unión se relaja, y las cosas se complican, y bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, está claro que Gastón Solera, más que mucho, se merece, obviamente, la oportunidad, porque es un técnico que no solamente hace jugar, sino me da la sensación, como observo, de que mantiene al plantel bien permanentemente motivado, bien concentrado, y me parece que hoy es un factor interesante. Y me parece que desde ahí has rescatado muchos jugadores. Sí, 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 creo que está. Y aparte, es un técnico que no solo trabaja con la primera local, también trabaja con las reservas, también trabaja con inferiores, un técnico que observa lo que tiene la institución, y en medida que se va dando la oportunidad, va aprobando a ver qué es lo que hay en la cantera del club. Y creo que eso siempre lo busqué. Y que alguien tuviera esa capacidad para poder detectar algo que funcionara dentro de la institución en lo deportivo. Y creo que es un técnico que, como vos dijiste, mantiene estimulado permanentemente a los jugadores, es disciplinado, es un técnico que, bueno, que se puede hablar y podemos tomar determinaciones de quién sirve para el grupo y quién no sirve para el grupo. Yo no recuerdo en este momento, pero hubieron dos o tres jugadores que fueron separados del grupo o del grupo del club porque no cumplían con las condiciones no futbolísticas, sino personales, como personas, como seres humanos. Y entonces encontró ese respaldo en la comisión directiva que, bueno, creo que funcionó y va a seguir funcionando. Este título, limos perezas, te saludaron mucho, de aquellos que quizás no condicen con... No comulgan. No comulgan, exactamente, esa es la palabra. No comulgan el verbo del cual estás llevando adelante en cuanto a la conducción que tiene hoy Unión. Es muy poca la gente que no comulgó conmigo. A ver, ¿cómo te puedo decir? Se sentó en una iglesia distinta, pero siempre tuve charlas con esa gente, con algunos, ¿no? Con todos, sobre todo con el resto de mi comisión directiva, y lo voy a nombrar porque no... Agusi, Ariel Costa, Cote, los demás, eso sí nunca comulgaron lo que yo quise hacer en el club. Pero la otra gente que estuvo afuera de lo que es la comisión directiva, siempre yo tuve charlas con ellos. Siempre, siempre en cómo podíamos organizar. Lo que pasa es que yo tenía marcada una pauta de trabajo, de responsabilidad, que bueno, en eso no coincidíamos, pero siempre estuvimos cerca, digamos. Bueno, pero ¿cuál fue el mensaje después de lograr este título? Luis, sabiendo de que hoy también son protagonistas en el torneo local, y que hoy lo que se rompe se arregla. Bueno, ¿alguien tiene que verte no tan solo felicitado por lo que ha sido el triunfo deportivo, el logro deportivo, sino también por lo que se está haciendo en la institución? ¿O no todavía se sigue criticando en algunas cosas de la manera que lo conduces? Mira, no he tenido la oportunidad, te voy a decir honesto, no he tenido la oportunidad después de... Porque he estado ocupado con mi trabajo personal y profesional, pero no he tenido la oportunidad de poder charlar con esta gente y que considero que le he entregado mucho a la institución en cuanto a cómo va a seguir caminando la institución. Lo que sí tengo en claro es que en un torneo de las características que es el torneo Federal Mateo, necesito y voy a necesitar y voy a charlar, hablar con ellos, unificar esfuerzos para que el último empujoncito, que la Unión pueda recuperar aquel federal o aquel descenso y poder ser protagonista nuevamente de Fútbol San Juanino. Bien, ya se está trabajando para eso, más allá de que recién te lo marcó bien, Conti, falta mucho, pero el mes de septiembre, en un abrir y cerrar de ojo, cuando uno quiere acordar, pasó el invierno y ya lo tenés inmediatamente en el horizonte y muy cercano. Mira, eso lo tiene más claro que yo, lo tiene Gastón Solera, justo ayer estuvimos hablando con él y bueno, él va a seguir trabajando, pensando en unificar un equipo que sea funcional para el torneo federal. En algunos refuerzos estará pensando, ya me lo ha dicho, pero él está trabajando en lo deportivo y a mí me toca trabajar en la parte administrativa y económica para poder enfrentar ese torneo. Ronnie, gracias por el tiempo y felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes muchachos. Un abrazo, un abrazo Ronnie, felicitaciones otra vez más. Bueno, hacemos un toquecito con el volei, ¿te parece? Sí, vamos. A Oscar Eduardo Marinero, ayer pasando otro tema. ¿Toque de red o toque de bola? Toque de red.